y este fue el desafío de la aula anterior tira es una propiedad de un de dos centros es una forma diferente de presentar la propiedad de los dos centros da para probar que si a gente tenga un triángulo ABC y el círculo 5 inscrito y a gente coloca un punto sobre el círculo 5 inscrito y el punto medio entre este punto P y el centro del triángulo ABC él está sobre el círculo de nueve puntos el círculo de nueve puntos pasa por los puntos medios de dos lados entonces estos tres puntos determinan el círculo de nueve puntos esta propiedad de que ese punto o punto medio entre P y H está sobre el círculo de nueve puntos pero también puede ser anunciado de otra forma puede ser anunciado esa propiedad de que está hablando a reflexión de otro centro relativo punto medio dos lados está sobre el círculo centro y también funciona con las alturas con los pez a las alturas entonces la reflexión de otro centro relativo lado está sobre el círculo de un círculo está sobre el círculo de un círculo entonces todas esas son la misma propiedad de esta propiedad de aquí y aquí o curioso que eso puede ser usado para usar aquí la ferramenta lugar geométrico no sé si ya tengo una pregunta o profesor Nicolás Hancho que fez sobre la ferramenta lugar geométrico yo mismo tengo usado poco mas ahí esa es una buena oportunidad para utilizar la ferramenta lugar geométrico de hecho fue hacer rapidinho ahí esa construcción al vivo yo voy por aquí el triángulo y yo voy a construir un círculo o si con un círculo circunferencia pasando por tres puntos no tres puntos determinan una circunferencia y ahora coloco o aquel punto p colocar aquí sobre la circunferencia ese es el punto p yo quiero construir un círculo de nueve puntos utilizando la ferramenta lugar geométrico entonces para eso que yo voy a necesitar es del otro centro bueno aquí a forma clásica no es construir por lo menos dos alturas no marcar aquí dos alturas construir dos para marcar otro centro bueno aquí dos alturas pronto ese agarra no es que esperar a los hechos si o que amaya no son para muestra sino que no es un poquito poluido así no es que había tenido pero no tengo la que la que había tenido no tengo la que la que el punto o punto pues y y el triángulo abc y y yo se otro centro e y otra cosa que recomiendo ahí no o el detalle de de es aumentar el tamaño de las letrillas porque si no fica difícil para leer que hay entre un momento en cheque los computadores a otro lado el peso para aumentar el tamaño de las letras también y ahora quiero construir los ciclos de nuevo punto utilizando ferramenta lugar geométrico entonces utilizar aquella propiedad ven aquí y escribir lugar geométrico como texto da para pegar como ferramenta también, pero voy a utilizar como, colocar como texto ya comienza a escribir y aparece aquí, entonces yo quiero la función y el punto la función es el punto medio el punto medio entre dos puntos y los puntos son H y P y el punto es el punto P entonces, esa es una forma he buscado de construir pero el ciclo de nueve puntos son para mostrar que de facto voy a mostrar que los puntos medios estos de aquí son los puntos medios eh puntos medios de B y C está aquí y punto medio de A y P está en ese lugar eh entonces es un uso de esta ferramenta el lugar geométrico es claro que tiene una forma a ver más simple de construir el ciclo de nueve puntos mas eh un poco para explorar la ferramenta ha hecho que fica por aquí a ver, lugar geométrico ahora fica por aquí queriendo utilizar directamente comentaba, era solo para comentar un poquito sobre los desafíos de la aula anterior comentaba bueno, ahora vamos a hablar sobre Incentro eh Incentro a gente comienza contando historias sobre las bicicletrices pues Incentro tiene todo a ver con bicicletrices y aquí está eh lembrando ahí para los pasos de la construcción de una bicicletriz, ¿no? tras una circunferencia aquí concentro en A traza otra circunferencia concentro en B hay que repetir o A una circunferencia con el mismo Jail esta hay entre eh que se llama eh mayor que metad de la distancia entre A y B eh hay para segundo utiliza ferramenta compasso para repetir o mismo Jail de esta y aquí ya tengo el punto que está en la bicicletriz eh entonces basta trazar el cemento y ahí tiene la construcción de la bicicletriz entonces estos dos ángulos son idénticos eh independientemente de los ángulos, ¿no? esta es la demostración, ¿no? mostrar que utilizar el EOEBRA como calculadora gráfica para mostrar a construcción da bicicletriz y también la definición bicicletriz es la recta que que divide un ángulo en dos ángulos iguais y y y y ahora ya hay una propiedad da da bicicletriz como lugar geométrico que o o conjunto de puntos que está sobre a bicicletriz son aquellos que equidictan dos lados entonces aquí eh no de nuevo demostración, ¿no? eh aquí yo estoy marcando distancia de P a este lado la distancia de p a este lado y esas son diferentes no se puede pasear aquí y brincar a ver si y verificar o estudiante puede verificar que soy igual cuando está sobre la bicentriz en cualquier punto sobre la bicentriz y ser igual y ahí está ahí está después tenta demostrar no lo primero hay gente asume que p está sobre la bicentriz si p está sobre la bicentriz o que hay gente que probar que estos dos son congruentes que esas dos medidas son congruentes y en tal este segmento p como un y si él está sobre la bicentriz estos dos ángulos son iguales no tengo un lado común dos ángulos iguales y a distancia media con una prevención estamos siempre voy a tener un proyecto aquí un proyecto aquí y estaba en ese caso o criterio de convivencia y el lado ángulo 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 posto está por lado ángulo 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 posto o triángulo p o b es congruente con los triángulos p o a y eso permite afirmar que p bello ap a ahí se parte que p está sobre la bicentriz ahora tengo la recíproca a recíproca sí es vos asume que estos dos son iguales que p a igual a p be y você que demostrar que estos dos ángulos son iguales consecuentemente p está sobre la bicentriz entonces ahora por hipótesis estas dos medidas son son iguales continúa tendo ángulos rectos y este segmento común a a los triángulos P, B, O y P, A, O entonces aquí en este caso hay un criterio cateto-hipotenusa porque yo sé que yo tengo hipotenusa que es común o cateto que por hipótesis sea igual y tengo por hipótesis también un triángulo rectángulo entonces con cateto-hipotenusa llevo a conclusión que que es P está sobre la bicentriz a propiedades básicas de bicentriz como lo biométrico ahí ven a seguir a propiedades básicas mostrar que que las tres bicentrices internas de un triángulo son concorrentes y ellas concorren en un punto que es llamado incentro entonces aquí tengo una bicentriz estos dos ángulos son iguales otra bicentriz y la tercera bicentriz a tres son concorrentes en un punto y ese punto equidista dos tres lados pero lo punto y está en esta bicentriz equidista de do lado AB y do lado BC ahora normalmente a gente demostra partindo de de dos lados y ahí te llama que aquí y y yo definí el punto y como está entre la intersección de BN con CPE entonces el punto I por definición es la intersección de BN con CPE entonces la intersección de esta con esta entonces el punto I equidista de AB y de BC estas dos son iguales de igual medida más también equidista de esta entonces esta de aquí tiene que tener la misma medida que esta solo que esta tiene la misma medida que esta que tiene la misma medida que esta entonces las tres distancias tienen que ser iguales y como las tres distancias son iguales entonces puede trazar una circunferencia con centro en el punto I y va a tocar los lados en un único punto y ahí tengo un círculo del triángulo esa es la idea de las bicentrices concorren en un punto también daría por utilizar el teorema de cebo para demostrar que esas tres cedianas tienen tres cedianas y las concorren en un punto ahora no caso de bicentrices y los triángulos da para medir todo a partir de bicentrices en particular a gente considera que las alturas a proyección de centros sobre los lados a proyección de centros sobre lados y tenemos tres rayos tres segmentos de igual medida y lo que a gente hace como estos segmentos AD y AF son tan entre esa misma circunferencia a partir do punto A el estén a misma medida entonces este segmento de aquí y este de aquí o AF y AD se llama de X analogamente DB y y y y y CF se llama de Z a partir de esa definición de esta igual estas igualadas aquí esto aquí es por definición aquí también hola la vez se llama de sencilla la el bcda la o sea de vecino y y y y define o semiperímetro como sendo metade del perímetro entonces ABC dividido 2 y aquí tengo un sistema de tres ecuaciones yo tengo tres ecuaciones aquí 1 2 3 entonces si a gente considera que estas son conocidas a así o vecino cecino son parámetros si estos tres son parámetros entonces yo puedo tentar a partir de esas tres ecuaciones colocar en evidencia chi c c c c cuando a gente faz ese resolver ese sistema donde los parámetros asincógnitas son chi c c c c y los parámetros a b y c a gente encuentra estas tres igualdades aquí o chis puede ser escrito como p menos a o i si lo como p menos b y o c p menos c de forma rápida si yo estoy perto de vértice a o o segmento de p menos a si estoy perto de vértice b o segmento de p menos b y si estoy perto de vértice c o segmento de p menos c o triángulo puede ser os lados do triángulo pueden ser separados en duas medidas y eso está determinado pelo punto de contacto do incíclo estos tres puntos son los puntos de contacto do incíclo y da para escrever todo en función de un perímetro esa es la idea a partir de esta figura da para calcular también a área que ya te he mostrado en una aula anterior área do triángulo puede ser escrita como producto de semiperímetro pero algo en 5 puede ser escrita de esta forma otra cosa cuando fala de centro y este tem que lembrar do teorema de bicentriz interna esencialmente aquí hay gente no considera los triángulos equiláteros isósceles para estos triángulos o teorema bueno a esterna hay que dar problema o triángulo isósceles interna no tem problema no esósceles bicentriz externa e então a o lado a b está para esta projeção bm aqui eu tenho una bicentriz este segmento a m é bicentriz interna e então a b está para bm da mesma forma que hace está para c m como como é a demostração do teorema da bicentriz interna aqui por ser construída esta linha que é paralela con esta con a bicentriz interna então o primeiro passo é construir esta paralela segundo passo é estender o lado a b aí marca este ponto b e aí como tenho paralelas este ángulo de aqui é interno interno com este então este ángulo aqui é alfa e este ángulo de aqui é correspondente con este outro de aqui então vos te que esos dois ángulos son alfa consecuentemente este triángulo de isósceles y este lado de tenga misma medida que hace e y ahora voy a utilizar o teorema de tales para llegar aqui a o teorema de bicentriz interna vas a utilizar o teorema de tales que b está para mc la misma forma que vean esta para d eso que este de hay un paso extra que tropece a d por por ac y ahí fica o teorema de bicentriz interna claro que está descrito aqui o teorema de bicentriz interna cuando a fala de incentro que bon sempre lembrado o teorema de bicentriz interna ahora utilizando justamente o teorema da bicentriz interna esta bicentriz interna no vértice a y aquí coloca los lados como sendo asino vecino cecino a partir del teorema de bicentriz interna da para calcular este bp y este pc y que fiquen todo en función de asino vecino cecino eso aplica directamente o teorema de bicentriz interna que llegue ese resultado aquí están los pasos llama este pedacillo de m este de a menos m aplica aquí el teorema de bicentriz interna y ahí va a encontrar o encontro valor de m a partir de esta ecuación coloca m procura coloca m en evidencia o m ya o una de las cosas que yo quería echar que o pp y ahí después a menos m va a llegar a pc entonces es simplemente estos resultados es simplemente aplicar el teorema de bicentriz interna para escribir en función de dos lados a proyecciones dos lados sobre a base determinado por esta bicentriz otro otro resultado aquí ahora es aplicar dos veces el teorema de bicentriz interna porque aquí yo tengo bicentriz dos ángulos en A sería toda esta OAP y ahora considero en centro entonces BI también es una bicentriz entonces este segmento BI es otra bicentriz entonces puede aplicar de nuevo o teorema de bicentriz interna para este triángulo y y otro triángulo y ahí encuentro una relación entre AI y IP entonces esta proposición tiene una fórmula para fracción AI dividido en IP es demostrado utilizando dos veces el teorema de bicentriz aquí el inicio utilizando a bicentriz aquí en el ángulo B el teorema de bicentriz interna leo a esta equación o AI está para IP como C está para BP y y el próximo paso este BP a gente tiene encontrado la figura anterior o BP puede ser escrito como AC dividido B más C y ahí afuma todo denominado duda denominado pasa para numerador y en contra de esta fórmula para relazar entre AI y IP que otra fórmula que da para usar en determinados problemas utilizar en determinados problemas aquí tengo un ejemplo que aplica esa fórmula que acabamos de presentar ahora en dos ejercicios resolvidos lado material Dupotti están hablando de un triángulo no equilátero y a esta que pasa pero en centro yo baricentro es paralela con B C aquí yo hice construcción para que eso metiendo este punto B aquí no da para mexer mucho porque el triángulo ya está yo solamente podría meter este punto está el triángulo ya está feito para que este segmento fique paralelo con este porque hay condición del problema ok entonces hay que demostrar que que los tres lados están en progresión aritmética que A B y C están en progresión aritmética y progresión aritmética que un lado es semisoma o lado do medio es semisoma los dos extremos entonces progresión aritmética es que esto sea verdad entonces aquí está la idea es aplicar teorema de Tales hay dos paralelas entonces va a aplicar teorema de Tales aquí ahí y y y y y de que ese pero teorema de Tales de que valer es igual nada ok ahora utiliza el resultado anterior que hay dividido y es la fórmula que mostramos anteriormente somos los lados próximos divididos la base y apropiado para y centro que hay dividido y igual a 2 coloca todo aquí dentro y ahí encontra de facto que a es semisoma de B y C y eso mostra que existe una una progresión aritmética en la medida de los lados bueno eso es muy bueno presentado de esa forma ahora trabó mi computador para variar pero lleva varios pasos ese problema cuando a gente decora la primera vez también no es trivial aquí hay más cosas que da para calcular sobre la mediatriz para esta mediatriz da para echar el comprimento pela la ley dos cosenos aquí simplemente eh vai calcular el comprimiento de la mediatriz de AP y lo que utiliza es que eh la relación entre áreas y la ley dos cosenos para llegar a esta expresión eh entonces va a utilizar aquí a área del triángulo todo y la soma de las áreas de esos dos triángulos para cada uno de ellos eh va a utilizar la fórmula de área del lado eh cero do ángulo comprendido o otro lado aquí eh un lado o triángulo todo B BCC seno de 2 alfa dividido 2 esa área de un triángulo todo ahora eh área de este triángulo de aquí AP BCC seno de alfa y de este otro AP veces B seno de alfa eh nesta historia 2 simplifica y eh o seno de 2 alfa coloca como seno de alfa coseno de alfa y con eso consigue simplificar o seno de alfa también o seno de alfa simplifica o AP coloca en evidencia y ahí llega esa formulinha que permite calcular a a bicetriz en función do ángulo no vértice correspondente la metade do ángulo no vértice correspondente da tem una fórmula para calcular también o AP esa es la idea que quiero pasar o ya tínhamos falado mas vou mostrar de novo a área do utilizando enciclo tem duas formas de demostrar neste caso pensar que base por altura área deste triángulo base por altura área deste triángulo base por altura e como área de triángulo tem sempre sobre dois então A mais B mais C dividido dois é semiperímetro então a área utilizando enciclo é P por eje e tem a a outra construção que desmontar o triángulo de partida e montar como é a mesma ideia de um texto dois e formar este rectángulo e um texto dois e formar este rectángulo e um texto dois e formar um rectángulo e aqui todos tem altura r e aqui tem o semiperímetro note que perímetro eu tenho que considerar dois x dois c dois c então este aqui é semiperímetro esse resultado utilizou o incêndo agora tem um resultado menos intuitivo e mas que também é utilizado muitos problemas então aqui tenho várias construções tenho o triângulo ABC ABC tenho cinco círculos do triângulo ABC tenho incêndo o do triângulo ABC e tenho o ex incêndo relativo a vértice A entre ex incêndo este ex incêndo relativo a vértice A propriedade que quero citar aqui é que este segmento aí eu tenho incêndo parte de um vértice se passa pelo incêndo ou se estende ele intercepta o circuncínculo em um ponto esse ponto é a propriedade que é demonstrada aqui é que esse ponto é ele é especial porque esse ponto é esta mesma distância de B que de C que do incêndo e também do ex incêndo então esse ponto é equidista do de B C do incêndo e do ex incêndo esse ponto é tem são quatro são três iguanadas estas três iguanadas são satisfeitas por esse ponto é aqui a demonstração de que este de aqui e este de aqui são de igual medida pela bicentriz em A o cuadrilátero A, C, E, B é cíclico A, C, E, B bom primeiro o o mais importante aqui se você tem uma bicentriz ele determina arcos de igual medida sobre o círculo circunscrito então este arco B tem a mesma medida que o arco S aqui não está marcado o saco porque já era muito complicado eu tinha outra variante desta figura passo a passo mas acho que na próxima aula vai aparecer de novo passo a passo estes dois arcos tem a mesma medida e consecuentemente as acordas correspondentes tem a mesma medida este e esta tem a mesma medida agora a afirmação é que este cuadrilátero A, C B é cíclico por construção porque eu defini que este ponto está sobre o circuncírculo por definição e este é o circuncírculo do triângulo ABC então isso faz que este ângulo de aqui seja congruente com este de aqui e também faz que este ângulo de aqui seja congruente com este de aqui com isso este triângulo C B é isósceles e estes dois lados são iguais tá essa é a primeira parte agora segunda parte o ângulo I B A ângulo I B A este ângulo en azulzinho aqui é igual I BC este de aqui porque é uma bicentriz aqui eu tenho uma bicentriz especialmente a bicentriz estes dois ângulos são congruentes agora vai calcular este ângulo de aqui este ângulo de aqui tem que ser utilizando este triângulo este ângulo tem que ser alfa mais recta esta amarelinha é alfa mais recta agora o ângulo B B B I E E E E E E E B B B E E A gente había falado que este este verdinho igual a este então este alfa e e este de aqui é beta então aqui também tem alfa mais recta alfa mais recta e alfa mais recta significa que B tenga mesma medida que I então este segmento e este tenga mesma medida e agora o processo é um pouco mais complicado tem que analizar estes dois ângulos e e vai demonstrar que este triângulo B I A E também é isósceles e isso vai fazer a próxima semana que vamos falando dos ciclos mas já fica adiantado que este segmento também tenga mesma medida que estes três talvez esse ponto B é obtido a partir da bicentriz a intercessão da bicentriz com o ciclo é um ponto importante porque ele tem essa propriedade que passa por quatro pontos importantes essa propriedade utilizada agora para chamada fórmula de Euler que permite calcular a distância entre incentro e circuncentro e esta fórmula de aqui a distância de entre incentro e circuncentro de um triângulo ABC e o raios da circunferência sin concrita vezes o raios da circunferência sin concrita menos duas vezes o raios descrita fórmula e aqui é a figura para verificar no em qualquer para qualquer triângulo aí mudam os números e esta igualdade é sempre mantida e aqui seguida tem a demonstração da fórmula de Euler então para demonstrar a fórmula de Euler ente tem o incentro então aqui eu tenho uma bicentriz tem esses dois ângulos congruentes tem a circunferência sin concrita de raio e maiúsculo a circunferência inscrita de raio e en minúsculo então eu quero demonstrar que vale esta fórmula de aqui a distância sin concentro em centro ao quadrado é eje menos 2 c então o o primeiro passo é estender essa bicentriz aí até encontrar o 5 5 e aqui aparece o ponto E que discutimos anteriormente e mostramos que este segmento IE tem a mesma medida que o segmento BE estão estes tem a mesma medida esse é o primeiro passo e aí é utilizada também a ideia de potência de ponto relativo ao ciclo círculo então vai calcular a potência do ponto I relativo ao ciclo de duas formas e essa potência é o raio da circunferência ao quadrado menos a distância do ponto centro ao quadrado essa é a primeira forma de calcular a potência do ponto I relativo a M e a segunda forma de utilizar uma corda seria A I IE este segundo lado então aqui tem duas formas de calcular a potência do ponto I relativo a M O próximo passo é projetar este ponto O sobre este segmento B como aqui eu tenho dois raios de circunferência esse triângulo B O é isósceles essa projeção é altura e é bicentriz e mediana também talvez x igual x c eu tenho um ângulo reto e agora vai comparar e este ângulo aqui o ângulo B A E note que esse ângulo é enxergado pela corda B e e esse é um ângulo inscrito a mesma corda ve enxerga este ângulo centrado então então o ângulo centrado é duas vezes o ângulo inscrito então por isso posso falar que uma das metades é idêntica a uma dessas metades esses quatro ângulos aqui em vermelho eles são congruentes e no próximo passo tem uma semelhança de dois triângulos como este ângulo é congruente com este aqui é uma projeção tem um ângulo reto e aqui também é uma projeção tem um ângulo reto por ângulo ângulo este triângulo e este triângulo são semelhantes tem estes dois triângulos semelhantes aí segue a proporcionalidade de dois lados coloque em evidencia este aí e chega nesta expressão que simplifica de esta forma e agora esse aí aparecia naquela fórmula de potência de ponto tudo isto voltando atrás vai entrar aqui nesta equação número um e isso permite simplificar equação e chegar no resultado então encontra o aí que pode ser escrito desta forma toda essa expressão vai naquela equação inicial e utiliza que este segmento igual a a b e aí no fim tem um pouquinho de año no fim se demostra que o cliente queria que esta distancia ao cuadrado é igual a esta fórmula de aqui talvez seja fórmula de oile que dado um triángulo e conhecidas o raio da circunferência circuncrita e inscrita dá para calcular a distância entre centro e circuncentro entre i e o tem muitos pontos notáveis pontos centros de triângulos eu queria vou começar falando do do ponto de llegou que a gente estava discutindo o o triângulo ABC eu não precisava do tenho triângulo ABC eu quero ir centro tá o triângulo de contacto e as alturas ou aqui tenho o triângulo ABC o círculo inscrito no triângulo ABC o centro a partir do centro a gente proyecta a projeção octogonal do centro sobre os lados vai dar estes tres pontos T sub índice A projeção octogonalmente dá este ponto T sub índice B projeção octogonalmente dá este ponto T sub índice C então são os pontos de contacto do círculo com os lados e isso define o chamado triângulo de contacto agora a partir destes tres pontos o T dá para conectar com o vértice A e aqui tem uma serviana que se chama serviana de Nayo DC ATC tem outra serviana serviana e de B ATB tem outra serviana o que se demonstra utilizando o teorema de serviana que essas três servianas são concorrentes neste ponto que é chamado ponto de Gorg o ponto de Gorg é a interseção das três servianas ah eu falei que é errado Nayir é outra coisa é como em círculos então Gorg é interseção do círculo Gorg é a partir das servianas de Gorg que de um vértice ao ponto de contato do círculo com os lados em um ponto de contato vértice oposto em uma serviana de Gorg ponto de contato vértice oposto tem outra serviana de Gorg ponto de contato vértice oposto terceira serviana de Gorg são concorrentes nesses nesses chamados de Gorg que é um centro de triângulos para demonstrar isso utiliza o teorema de Seba para demonstrar que as três servianas são concorrentes utiliza recíproca o teorema de Seba porque vai mostrar que isto é verdade e como disse verdade significa que as servianas são concorrentes e o que utiliza para provar que aqui perto do 20 se ve eu tenho que aqui provar a a nomenclatura não está está como IA e eu coloque como T.A não está idêntico aqui a nomenclatura onde tem IA deve ser T.A é que esta nova figura apropiada está fora da ordem mais B T.A tem que ser T.A C como está perto do vértice B então este B IA é P menos B T.A C T.A C está perto do vértice C então P menos C T B C o C T.B tem que ser P menos C e aqui sempre tem um uma expressão no denominador e outra no numerador P menos C simplifica com este P menos C o P menos B simplifica como P menos B P menos A simplifica como P menos A e o produto autoveum então isso significa que é que esas três alianas son concorrentes no ponto de IE igual agora ou por já estou presentando aqui tem triângulo ABC e tem as três circunferências significa que todos os lados tu triângulo ABC é un único ponto aqui tem un único ponto de contacto entre os lados e a circunferência un único ponto de contacto entre os lados e a circunferência e un único ponto de contacto entre lados e circunferência e esos pontos son os pontos de de contacto dos ciclos e a partir dele eu posso construir esas tres sevianas que son sevianas de naia elas concorren no ponto n que é o ponto de naia e de novo dá para mostrar utilizando cebo que a recíproca de senhor que de fato elas son concorrentes uma coisa que a gente falou uma vez anterior é que a gesta de oilers a gesta de oiler passa pelo mostra que tem três pontos colineares o outro centro o cinco centro e o bari centro e também existe a reta de naia a reta de naia e está faltando o o bari centro o o ponto de naia aqui ok a reta de naia esta vermelha pode ser provado que o o centro o bari centro e o ponto de naia também eles estão alinhados estes 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 alinhados da mesma forma que estes tres como o do centro bari centro e cinco centros están alinhados o ponto de naia está alinhado con bari centro y con bari centro participa das ruas e também tem uma relação de dois para um a gente já tinha visto que h y é duas vezes o pode ser probado que n y é duas vezes i talvez seja uma propriedade do ponto de naia e de esos segmentos então é a ideia desta figura é apresentar o ponto de naia e o ponto de gregone ponto de gregone gregone fica muita coisa ponto de gregone centro bari centro ortocentro 5 centro ponto de n tem em varias figuras quando a gente tem um triângulo isósceles todos ficam na mediatriz e se este anglo isósceles foi do equilastro tudo é a mesma coisa por isso são centros de ângulo agora quando o triângulo já não tem simetria então cada ponto é uma história diferente então essa é outra coisa legal para mostrar aqui com o o o o o como o o o o o este é outro dos problemas resolvidos é é é é tinha como ah o 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 este é outro problema resolvidos aí no texto é é é dado um triângulo ABC rectángulo em B estão falando que o i é o centro o o ponto o é o ponto medio este ponto o o ponto medio de AC este o cinco centro cuando el triângulo es el ángulo o circuncentro fica en un ponto medio de hipotenusa y están falando que este ángulo es 45 o ángulo i o a 45 están pedindo cuánto mede en graus o ángulo ACV a está pedindo este ángulo de aquí ACV então o o primeiro paso este segmento é bicentriz y aquí tengo ángulo de 90 este ángulo i ba tem que ser 45 este ángulo tem que ser 45 porque esto bicentriz y aquí yo tengo un ángulo de 90 adicionalmente triángulos rectángulos entonces triángulos rectángulos siempre a mediana y metade de hipotenusa triángulos rectángulos mediana de los ángulos rectos o relativa o vértice en que está un ángulo recto es metade de hipotenusa y ahora este ángulo igual a este ángulo aquí hay un lado común y adicionalmente ahí también es bicentriz porque si vaya todo en centro significa que aquí a bicentriz consecuentemente estos dos ángulos son son iguales esos dos ángulos son iguales lado común y ángulo iguales entonces por aquí el lado ángulo ángulo oposto por los criterios lado ángulo ángulo oposto o triángulo I A O es congruente con el triángulo I A B esos dos triángulos son congruentes y eso significa que esta medida O tiene que ser igual a esta medida AB bueno ya yo tenía que estos eran congruentes o triángulo I S mas ahora o tercero también entonces el triángulo A B O E equiláptro y si el triángulo equiláptro este ángulo aquí completo es 60 y estos dos aquí tengo otro triángulo I S B O C y como aquí es 60 y que son 90 falta 30 ahora este triángulo de isósceles aquí tiene que ser 30 también porque los da base de un triángulo isósceles son congruentes y ese es resolución de problemas ese otro problema resolvido la un material aquí ahora este es un problema de una in in modul 67 aquí está está haciendo una circunferencia y un diámetro una circunferencia acá de diámetro o edad encontraron un lugar geométrico dos centros dos ciclos inscritos unos triángulos como un vértice en a b y otros dos vértices en k entonces ese anunciado del problema encontraron lugar geométrico dos centros dos ciclos inscritos unos triángulos con un vértice en a b y otros dos vértices en k la leitura ya de un anunciado es medio complicado hay oficia figurina para ayudar a entender ahí te hay que encontrar el triángulo un triángulo un vértice sobre a b y otros dos sobre k y sobre también un triángulo ahora aquí tengo ciclo inscrito en ese triángulo en este triángulo ok hay donde hay que encontrar el lugar geométrico de estos dos incentros dos ciclos inscritos a dos triángulos con un vértice sobre el diámetro y otros sobre k ese ha anunciado el problema si você brinca un poco ahí con los puntos la idea es donde está ese punto ahí cuál es el conjunto de posibilidades para ese punto ahí y brincando ahí puede ser probado vamos probar que ese punto y puede estar en cualquier lugar aquí en el interior de la circunferencia acá en cualquier punto ese punto y yo puedo construir un triángulo de tal forma que ese punto y colocar en cualquier lugar interior la circunferencia acá la primera posibilidad que se estude es o punto y está sobre el diámetro como como conseguir o como se demuestra que el punto y está sobre el diámetro para eso sería que escoger unos extremos del diámetro que escogió el punto a y colocar un punto cualquier aquí sobre circunferencia o tercero punto va a ser la reflexión de este relativo diámetro el punto D construido por reflexión del punto C relativo diámetro de tal forma que aquí yo tengo un triángulo isósceles ACD es un triángulo isósceles este AB es una mediatriz y está en centro por en un triángulo isósceles está sobre la mediatriz y aquí visualmente da para entender que el centro va a estar siempre sobre la mediatriz y si yo desloco puntos sobre o lado o centro percoge todos esos puntos de diámetro excepto los extremos excepto A y excepto B o entonces el punto I para denunciar el problema puede estar sobre todos esos puntos de diámetro ahora hay que demostrar también que el punto I puede estar en cualquier otro punto que no es el segundo caso mostrar que el punto I puede ser cualquier otro punto que si tú si usted define un punto I para construir un triángulo de tal forma que ese punto sea el centro de ese triángulo y cuál es el procedimiento para construir el triángulo de tal forma que el punto sea el centro de ese triángulo el procedimiento es usted da el punto I no que el punto I es libre puede estar en cualquier lugar usted da el punto I y marcar este punto C como sendo la projeción de I sobre el diámetro traza a semigreta I y el intercepta K en X eso define X y traza a semigreta BI y el intercepta K en Y eso define Y ahí tengo ahí usted tiene triángulo X y c y z ahora resta probar que ese punto I es centro de fato entonces a gente tiene que probar que aquí que este segmento vicentriz de ese triángulo no vértice X y que este segmento es vicentriz de triángulo no vértice Y como demostrado eso eh bueno primero aquí yo tengo un diámetro entonces para cualquier punto X este ángulo aquí va a ser recto aquí A X B yo tengo ángulo de 90 grados aquí como tengo un ángulo de 90 grados aquí y otro ángulo de 90 grados aquí en cualquier proyección octogonal tengo un cuadrilátero cíclico Y Z B Chis es cíclico tengo una circunferencia que pasa por esos cuatro puntos y eso permite afirmar que este ángulo es igual a este ángulo ahora tengo otro cuadrilátero cíclico que es y B Chis o simplemente este ángulo es igual a este ángulo porque esos dos ángulos son igual porque este ángulo está encher grande a corda y a este ángulo encher aquí esta corda y este ángulo también encher la misma corda y este ángulo es igual a este y este es igual a este consecuentemente todos son iguais y eso demuestra que este segmento es bicentriz análogamente del otro lado entonces del otro lado este triángulo B y C forma un ángulo objeto aquí forma un ángulo objeto como tengo ese ángulo objeto y este otro ángulo objeto aquí embaixo y Z A el ángulo objeto este cuadrilatro aquí es cíclico y Z A y es cíclico consecuentemente este ángulo es amareliño igual a este ángulo amareliño y finalmente debido a esta corda encher por este ángulo y esa corda también encher por este ángulo esos dos ángulos son congruentes eso demuestra que este congruente con este y este segmento es bicentriz a partir de ese procedimiento de construcción del triángulo a gente consigue mostrar que el punto puede estar en cualquier lugar porque esa justificativa vale para cualquier punto sobre sobre el interior de la circunferencia si cualquier punto que estive en interior de la circunferencia esa justificativa va a ser vale ese es un problema ese es un problema da da IMO en 1967 tengo más un problem aquí de o impía internacional esta fue da IMO 1978 fue propuesto no fue problema 12 de la lista curta y lo que habla de esta circunferencia tengo el triángulo ABC en este caso el triángulo isósceles aquí por construcción el triángulo isósceles de la circunferencia circuncrita y hablan de otra circunferencia que están yendo lados en P&Q y también el circuncículo este punto aquí abajo lo que puede mostrar que el centro del centro de la circunferencia inscrita es punto medio dos puntos de tangencia de esa circunferencia que es citada en este caso es la circunferencia M o aquí yo comienzo colocando letrinhas sin todo T es el punto de contacto K o centro de la circunferencia M o el centro de un circuncírculo y o centro y haciendo las proyecciones del centro U y W para acá ya sabemos que la proyección es P y y llamando este punto de I que es punto medio de BC y la simetría del problema el triángulo isósceles entonces todo fica encima de la mediatriz todos esos puntos todos esos puntos O I K J T son colineares porque el enunciado el problema ya habla del triángulo isósceles entonces no tengo otra escolha que los puntos ser todos colineares o ahora como AT es un diámetro de S estos ángulos son gertos aquí hoy en T B A es gerto y T C A es gerto por eso falen solo una dos metades porque va a ser igual para otra metade por simetría y aquí tengo igualdad de tres triángulos O A T I a semellanza de tres triángulos O O A U I es semellante como APK y también es semellante como ABT esos tres triángulos son semellantes y a partir de ahí da para escribir a proporcionalidad de dos lados NU entre A TI y APK ahí te puede falar que AK está por ahí acá está por ahí la misma forma que PA está para UA y PK está para UA y SPK puede ser trocado por KT OTK porque Ohio da de esa circunferencia M y UI puede ser trocado por Y y justamente como como tenemos esas igualadas a gente puede falar que esas circunferencias M y M son homotéticas son semeyantes con centro de homotectía en un punto A un centro de un punto común de esos triángulos el factor de homotectía va a ser acá dividido ahí y adicionalmente aquí por simetría UP la misma cosa que WK estos dos son rayos en círculo tengo triángulos aquí congruentes y UP y WK son congruentes y eso demuestra que este cemento es congruente con este otro que era un problema tengo una variante más complicada de ese problema eso para concluir yo esto yo fui más no coloqué esta la próxima aula e e e si encontro aquí aquí tengo una variante cuando el triángulo de partida no es hecho que esto de aquí eso para presentar rápidamente no vamos discutir todos los detalles más la circunferencia es una circunferencia que también internamente como 5 5 y también aquí el triángulo ABC no es como el caso del problema anterior otra aquí el triángulo es arbitrario no isósceles mas esa circunferencia continúa existiendo el tangente con el circuncírculo es tangente a dos lados tangente aquí en D y en y y va a valer de no que a o segmento de pasa pelo incentro y el punto medio o incentro y punto medio de punto de contacto de circunferencia KC por ser demostrado ese resultado ahí a demostración es más complicada utiliza el teorema estuario para demostración y un poco más de ad europeo para conseguir construir esas circunferencias conseguir construir esas circunferencias utiliza transformación inversión porque o que eu consigo construir é o o círculo relativo ao mtcc o triángulo a oece eu consigo construir esta circunferencia ahí después coloca una circunferencia de inversión concentra en C só que esa circunferencia de inversión tem que ter raio este raio raio c a versus c b c a versus c b então construindo o círculo e esta circunferencia de inversión a circunferencia KC é adversa desta circunferencia relativo a esta outra circunferencia então esse é o método de conseguir construir esta circunferencia KC e é bom acho que apresentei o que tinha para hoje significa ver preguntas en comentarios então vou parar de apresentar para de gravar cada segunda serve a semana de 13